Hoy tenemos más buenas noticias saliendo de Asia acerca de XRP, y una vez que esto se implemente, moverá el péndulo del precio de XRP como un disparo. El Grupo de Empresa de Servicios Financieros, SBI Holdings, planea usar a XRP como moneda puente para sus planes. La SBI ha implementado el mejor servicio de transferencias de dinero internacional de Japón utilizando el activo digital XRP. En sus resultados financieros para la primera mitad del 2021, la firma anunció planes para impulsar aún más la utilidad de XRP. La SBI usa a XRP para remesas internacionales de Japón a las Filipinas en colaboración con SBI-VC-TREED y SBI-Ripple Asia. El uso de XRP como moneda puente ha reducido el riesgo crediticio y los costos de negocios de prefinanciación. Según la presentación de la SBI, la empresa ha establecido un negocio de exportación de automóviles a África, y tienen la intención de permitir el uso de XRP como pago para la SBI Motors Japan. Se espera que los planes de la SBI para aumentar la utilidad y la aceptación de XRP dentro de su negocio impulsen la demanda de la moneda. Para aquellos que no lo saben, la SBI Holdings, a veces denominado Strategic Business Investor Group, es un grupo de empresas de servicios financieros con sede en Tokio, Japón. Y no es un socio de Ripple. Es una empresa madre de Ripple Labs. Es como decir que la madre está haciendo planes para el éxito de su hija. Los analistas predicen que esto, junto con las últimas asociaciones, desarrollos y procedimientos de Ripple, en el caso contra la SEC, podría impulsar un aumento de 324% para el precio de XRP. Por otro lado, está circulando un video en el que Ashok Venkateshwaran, vicepresidente del gigante de pagos MasterCard, ha nombrado a Ripple como asociado de fondos de activos digitales. Venkateshwaran mencionó esto en un video del grupo profesional grabado el 25 de octubre del 2021. El breve video generó la expectativa de que Ripple está trabajando para ayudar a MasterCard a poner a prueba su misión de transacciones de activos digitales. Y se cree que la asociación entre las dos firmas muy bien podría presentarse formalmente tarde o temprano. Sabemos que MasterCard está expandiendo masivamente el acceso criptográfico tanto para las empresas como para los consumidores. Esta es una expansión multifacética para facilitar que los comerciantes, los bancos y las empresas de tecnología financiera en los Estados Unidos adopten y ofrezcan un amplio conjunto de soluciones y servicios de criptomonedas. Debemos esperar y ver, pero sería genial si realmente existiera una asociación entre estas dos empresas. Aparte de este video, no se ha dado un anuncio oficial. La SEC parece estar experimentando una muerte prolongada e incremental por mil cortes de papel con respecto a su demanda contra Ripple, que alega que la criptomoneda XRP es un valor no regulado. Cuando la SEC presentó su demanda en diciembre pasado, muchos expertos y analistas sintieron que era una sentencia de muerte para XRP, ya que fue eliminado de la lista de muchos de los intercambios de criptomonedas a nivel mundial. Sin embargo, desde que se dio el anuncio del caso por parte de la SEC, el valor de XRP se ha triplicado y los inversores individuales han incrementado. Esto se debe a que Ripple ha logrado acumular constantemente muchas pequeñas victorias procesales y fallos favorables de la Fuerza Magistrada estadounidense Sarah Netburn, quien preside sobre el caso. Curiosamente, el director ejecutivo de CoinBiz, Brian Armstrong, quien ha estado relativamente tranquilo sobre los procedimientos de XRP durante meses, esta semana hizo un tweet optimista a sus casi 890 mil seguidores en Twitter. Escribió lo siguiente, el caso de Ripple parece ir mejor de lo esperado. Mientras tanto, la SEC se está dando cuenta que al atacar a las criptomonedas es políticamente impopular porque daña a los consumidores. No es imposible pensar que la SEC podría buscar un acuerdo que salve las apariencias, lo que allanaría el camino para que XRP vuelva a ser enumerado en intercambios de criptomonedas como CoinBiz. Hablando sobre un acuerdo entre la SEC y Ripple Labs, un desconocido, Hassan Al-Anassi, hizo un tuit misterioso en el cual dijo que Ripple había rechazado el acuerdo previo preparado por Avij Adjusters que excluía los términos de XRP y las especificaciones de la criptomoneda. Ripple insiste en incluir la claridad legal para XRP en el acuerdo final, que se encuentra en preparación para su revisión y aprobación por ambas partes. ¿Quién es Hassan Al-Anassi? Aquí dice que es ingeniero técnico, experto en reclamos y acuerdos técnicos, árbitro técnico internacional, blockchain, Bitcoin, XRP. Tal vez sea alguien que solo busca atención. ¿Quién sabe? Pensé que lo mencionaría ya que está ganando mucha atención. En el momento de esta grabación, el precio de XRP se ubica en $1.07, habiendo subido un 2% en las últimas 24 horas. Ethereum estableció un nuevo máximo histórico, y Bitcoin está en $62,398. Todavía estamos esperando que XRP salte, y los precios objetivos siguen siendo $1.17, $1.30 y $1.61. Según el analista CoinKid de YouTube, XRP no ha tenido una buena corrida aún como lo ha hecho en el pasado. Y si se replicara la última corrida del 2017, pues podríamos llegar hasta $17, aunque quizás podrá tomarnos hasta la primera parte del próximo año. Es importante notar que XRP está en una tendencia alcista. El objetivo más grande para esta corrida alcista es $4.50. Para llegar a $4.50, primero tendremos una subida hasta $3.30, un retroceso lento hacia $2.30, y luego nos dirigimos a los $4.50. Esta parece ser la estructura que seguiremos en nuestra ruta a $4.50. Cuando nos alejamos y miramos la imagen más grande, podemos ver qué es lo que está sucediendo, y hacia dónde nos dirigimos en esta carrera alcista de XRP. Así es como se ve. Este otro gráfico muestra que estamos en camino para alcanzar esos objetivos y esta es la trayectoria que estamos siguiendo. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.